Hoy de Marcel Schaub, de vidas imaginarias, leeremos Pocahontas, la princesa. Marcel Schaub fue un escritor crítico literario y traductor judío-francés, autor de relatos y de ensayos donde combina erudicción y experiencia vital. La brevedad de su vida no le impidió desarrollar una obra singular y personal, muy próxima al simbolismo. Ahora damos comienzo al cuento. Espero que te guste. Pocahontas, princesa. Un cuento de Marcel Schaub. Pocahontas era la hija del rey Pogwatán, el que reinaba sentado en un trono hecho como para servir de cama y cubierto con un gran mando de pieles de mapache, cosidas de las cuales pendían todas sus colas. Fue criada en una casa alfombrada con esteras, entre sacerdotes y mujeres que tenían la cabeza y los hombros pintados de rojo vivo y que la entretenían con mordillos de cobre y cascabeles de serpiente. Namontak, un servidor fiel, velaba por la princesa y organizaba sus juegos. A veces la llevaban a la floresta junto al gran río Rapa Anok y treinta vírgenes desnudas bailaban para distraerla. Estaban pintadas de diversos colores y ceñidos por hojas verdes. Llevaban en la cabeza cuernos de macho cabrío y una piel de nutria en la cintura y, agitando mazas, saltaban alrededor de una hoguera crepitante. Cuando la danza terminaba, desparramaban las brasas y llevaban a la princesa de regreso a la luz de los tizones. En el año 1607, el país de Pocahontas fue turbado por los europeos, gentilhombres arruinados, estafadores y buscadores de oro, fueron a acostar en las orillas de Potomac y construyeron chozas de tablas. Les dieron a las chozas el nombre de James Town y llamaron a su colonia Virginia. Virginia no fue, por esos años, sino un miserable pequeño fuerte construido en la bahía de Chesapeake, en medio de los dominios del gran rey Powhatan. Los colonos eligieron para presidente al capitán John Smith quien en otros tiempos había corrido aventuras hasta por tierras de turcos. Deambulaban por las rocas y vivían de los mariscos del mar y del poco trigo que podían obtener en el tráfico con los indígenas. Al principio fueron recibidos con gran ceremonia. Un sacerdote salvaje tocó ante ellos una flauta de caña. Alrededor de sus cabellos anudados llevaba una corona de pelos de gamo teñida de rojo y abierta como una rosa. Su cuerpo estaba pintado de carmesí, su rostro de azul y tenía la piel salpicada de lentejuelas de plata nativa. Así como la faz impasible se sentó en una estera y fumó una pipa de tabaco. Después otros se alinearon en columnas de a cuatro pintados de negro y de rojo y de blanco y algunos por mitades cantando y bailando delante de su ídolo Oki hecho con pieles de serpientes rellenas de musgo y adornadas con cadenas de cobre. Pero pocos días después cuando el capitán Smith exploraba el río en una canoa fue de pronto asaltado y maniatado. Lo llevaron en medio de terribles alaridos a una casa larga donde le custodiaban cuarenta salvajes. Los sacerdotes con sus ojos pintados de rojo y sus rostros negros cruzados por dos grandes franjas blancas circundaron por dos veces el fuego de la casa de guardia con un reguero de harina y de granos de trigo. Enseguida John Smith fue conducido a la choza del rey. Poe Watan vestía su manto de pieles y aquellos que estaban alrededor de él tenían los cabellos adornados con plumas de pájaro. Una mujer llevó al capitán agua para lavarle las manos y otra se la secó con un manojo de plumas. Mientras tanto dos gigantes rojos depositaron dos piedras planas a los pies de Poe Watan y el rey levantó la mano como señal de que John Smith iba a ser acostado en esas piedras y que se le aplastaría la cabeza a mazazos. Pocahontas tenía apenas doce años y sacaba tímidamente la cabeza por entre los consejeros pintarrejados. Gemió, se lanzó hacia el capitán y puso su cabeza contra la mejilla de éste. John Smith tenía veintinueve años. Tenía grandes bigotes en diestos, la barba en abanico y su rostro era guileño. Se le dijo que el nombre de la muchachita del rey que le había salvado la vida era Pocahontas pero no era su verdadero nombre. El rey Poe Watan hizo las paces con John Smith y lo puso en libertad. Un año más tarde el capitán Smith acampaba con su tropa en la selva fobrial. La noche era densa, una lluvia penetrante sofocaba todos los ruidos. De repente Pocahontas tocó el hombro del capitán. Había atravesado sola las espantosas tinieblas de los bosques. Le susurró que su padre quería atacar a los ingleses y matarlos cuando estuvieran comiendo. Le suplicó que huyera si quería salvar su vida. El capitán Smith le ofreció a valorios y cintas pero ella lloró y respondió que no se atrevía y huyó sola por el bosque. Al año siguiente el capitán Smith cayó en desgracia con los colonos y en 1609 lo embarcaron para Inglaterra. Allí compuso libros sobre Virginia en los cuales explicaba la situación de los colonos y contaba sus aventuras. Hacia 1612 un cierto capitán Argal que había ido a comerciar con los Potomacs que era el pueblo de Rey Poguatán raptó por sorpresa a la princesa Pocahontas y la encerró en un navío como rehén. El rey su padre se indignó pero no le fue de vuelta. Así languideció prisionera hasta el día en que un gentil hombre de buena presencia John Rulf se prendió de ella y la desposó. Fueron casados en abril de 1613 dicen que Pocahontas confesó su amor a uno de sus hermanos que fue a verla. Llegó a Inglaterra en el mes de junio de 1616 donde despertó entre la gente de la sociedad. Gran curiosidad había por visitarla la buena reina Ana la acogió con ternura y mandó que se grabara su retrato. El capitán John Smith que estaba a punto de partir otra vez para Virginia fue a rendirle pleitesía antes de embarcarse. No la había visto desde 1608. Ahora tenía 22 años. Cuando él entró ella volvió la cabeza y ocultó el rostro. No respondió a su marido ni a sus amigos y permaneció sola durante dos o tres horas. Después preguntó por el capitán. Entonces alzó los ojos y le dijo Usted le había prometido a Pohuatán que todo lo suyo sería de él y él hizo lo mismo. Extranjero en su patria lo llamaba padre por ser yo extranjera en la suya lo llamaré así. El capitán Smith orgulló razones de protocolo pues ella era hija del rey. Ella continuó Usted no tuvo miedo de ir al país de mi padre y lo asustó a él y a toda su gente pero no a mí. ¿Tendrá miedo acaso de que aquí lo llame padre? Le diré padre mío y usted me dirá hija mía y yo seré para siempre de la misma patria que usted. Allá me habían dicho que usted había muerto. Y le confió con voz baja a John Smith que su nombre era Matoaca. Los indios por temor a que le fueran arrebatada por un maleficio habían dado a los extranjeros el falso nombre de Pocahontas. John Smith partió para Virginia y nunca más volvió a ver a Matoaca. Ella cayó enferma en Grevisind a comienzos del año siguiente empalideció y murió. Aún no tenía veintitrés años. Su retrato está orlado por este exergo. Matoaca alias Rebeca hija potentísima y principis Poua Tami Imperatoris Virgine. La pobre Matoaca tenía el sombrero de fieltro altro con dos guirnaldas de perlas, una gran gorguera de encaje tieso y llevaba un abanico de pluma. Tenía el rostro afilado, los pómulos salientes y grandes ojos dulces. Fin.